Empiezo por último. Nosotros no hemos hecho nunca ningún planteamiento de que no vamos a terminar el campeonato. Y además, cuando alguno lo pregunta, digo, no es el momento. No es el momento, porque eso genera muchas suspicacias, muchos debates, no. El tema de Alemania, primero, y es un dato objetivo, este equipo va al último, ¿no? Último de segunda. El último de segunda, sí. Yo no digo más. Vamos a ver, porque esa decisión que se ha tomado, creo que es en Sajonia, el martes puede modificarse. Es lo que se puede plantear. Luego puede perder dos partidos, en este caso, no todos. Y sí que lo voy a comentar, ya lo he dicho antes, es que es imposible, imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Pero puede haberla. Puede haberla. Es que con eso estoy diciendo que yo no sé lo que ha pasado con este equipo, ¿no? Pero este equipo, que es el tercer test que se le hace, no había ningún tipo de contagio anteriormente y ahora de pronto viene con tres. Y va el último a la clasificación. Yo no digo nada. Eso es un problema que tiene el de la Bundesliga. Pero es que no puede pasar. Es que con los sistemas que hemos planteado, es que, vamos a ver, es que el virus no va por el aire. Si tú tomas las normas sanitarias correctas, las que dice el gobierno, las que hemos implantado nosotros, eso no puede pasar. Y eso es lo que quiero manifestar. Porque lo oigo mucho, sí que no puede pasar. Y además, no es que no pueda, es que no va a pasar. Estoy convencido. Bueno, hemos visto a los jugadores cómo están implicados en este tema. Nosotros estamos viendo ahora cómo los clubes han vuelto a los entrenamientos. Nosotros, es público, tenemos un inspector que hemos puesto, que son los antiguos directores del partido en todos los lugares. Es tremendamente la colaboración, cómo están cumpliendo las normas, los servicios médicos de los clubes espectaculares. También tengo que felicitar a todos cómo están encima de estas circunstancias. Sin ellos, posiblemente no estaríamos en la situación ya de empezar los entrenamientos. Y estoy convencido que lo vamos a cumplir todos y no vamos a tener ese problema. Es que hablamos de hipótesis, claro, también se puede ir en la carretera y tener un accidente en un autobús. Pero es que no va a pasar ese tema, no nos va a pasar. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.